Tanto en el grupo de demonios liderados por Musan, como en el cuerpo de cazadores liderados por Uyashiki, existe gran cantidad de guerreros, los hay poderosos y también debiluchos. Y el día de hoy hablaremos del poder en Kimetsu no Yaiba, de las categorías y niveles de guerreros que existen en esta gran historia. Pues esto es... Los 9 rangos de poder de Demon Slayer. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba, podemos conocer multitud de guerreros, y ciertamente existe un rango de poder entre todos ellos, ya que por ejemplo un simple demonio no se hará rival para un pilar, de modo que para comprender de mejor manera el poder dentro de esta serie, nos resultaría bastante útil tener unos rangos de fuerza en los cuales puedes agrupar a estos personajes. Es de esta manera que creen 9 rangos de poder, cada uno más grande e increíble que el anterior. Este es el nivel básico en Kimetsu no Yaiba, en este punto encontramos a todos los seres humanos comunes y corrientes, aquí encontramos a personajes como la madre de Tanjiro o todos los miembros del escuadrón de limpieza del cuerpo de exploración. En este punto hablamos de personajes sin cualidades físicas demasiado sobresalientes, y que podrían considerarse como personas comunes y corrientes. El segundo rango de fuerza dentro de Kimetsu no Yaiba, pertenece a aquellos demonios comunes y corrientes, que al haber recibido la sangre de Musan, se convirtieron en estos seres de la oscuridad. Su fuerza física es sobrehumana, por lo que serán capaces de superar y asesinar fácilmente a cualquier ser humano común y corriente, lo cual los convierte en una amenaza terrible. En este mismo nivel encontramos a la mayoría de cazadores de demonios, como por ejemplo Murata, todos ellos tuvieron un entrenamiento físico apropiado y son capaces de blandir las espadas de Nichirin con bastante destreza. Por lo tanto, un cazador de demonios común y corriente será capaz de enfrentar a un demonio común y corriente. Por supuesto que estas batallas no serán nada fáciles, pero se podría decir que ambos adversarios se encuentran igualados. La mayoría de batallas dentro de la guerra entre estos dos bandos son de este nivel, entre demonios y cazadores comunes. Rango 2. Demonio de alto nivel o cazador de alto nivel En este punto encontramos a demonios muy especiales, que por algún motivo han alcanzado un poder que sobrepasa la media. De hecho la mayoría de estos demonios han devorado a un montón de personas, como por ejemplo al demonio mutante que tuvo que enfrentar Tanjiro durante su examen final. Aunque también podrían haber demonios que despertaron su técnica de sangre y por lo tanto tienen habilidades sobrenaturales. Un cazador de demonios común y corriente no tiene nada que hacer contra una criatura de este nivel, por lo que serían arrasados y derrotados fácilmente. Sin embargo existen algunos cazadores que poseen un poder y destreza increíble. Como por ejemplo es el caso de Inosuke, quien además de haber entrenado durante toda su vida, posee un estado físico excepcional y que por lo tanto lo convierten en un guerrero de alto nivel. Otro cazador de demonios de este tipo es el mismo Tanjiro, que si bien es cierto en un principio se encontraba en rango Mizunoto, lo cierto es que su poder era mucho más elevado que su rango, pues sería considerado también como un cazador de alto nivel. Esto nos muestra el increíble nivel del entrenamiento que recibió por parte de Urukodaki, quien sin lugar a dudas era todo un experto como maestro, y convirtió a Tanjiro en un cazador de demonios excepcional. Rango 4 Luna Menguante Se trata de un rango de poder que supera por mucho al de un demonio de alto nivel. Las lunas menores son demonios excepcionales y muy poderosos, los cuales recibieron una gran cantidad de sangre de Musan Kibutsuki. Poseen pleno dominio sobre su técnica de sangre, y serían capaces de arrasar fácilmente con todo un escuadrón de cazadores comunes y corrientes. En esencia algunos cazadores podrían alcanzar este nivel de fuerza, pero se trataría de guerreros con un talento natural excepcional, como por ejemplo es el caso de Zenitsu, que al liberar sus poderes ocultos podría ser considerado en este rango. Rango 5 Pilar Se trata de un nivel de fuerza que supera incluso al poder de una luna menor. Si bien es cierto algunos demonios como Kaigaku pueden ser considerados en este rango, la mayoría de los guerreros que ostentan este nivel son los integrantes de los 9 pilares, aunque también es justo decir que algunos de ellos sobrepasan este rango. Por regla general, para convertirse en Pilar, un espadachín tuvo que haber asesinado a una gran cantidad de demonios de alto nivel, o al menos a una luna menguante. Por lo tanto, podemos decir que el nivel de un Pilar siempre será superior al de una de estas lunas. Rango 6 Luna Creciente Por encima del poder de un Pilar, tenemos a las lunas crecientes, las cuales sostentan un nivel de fuerza realmente increíble. Estos son demonios excepcionales que existen en su mayoría desde hace cientos de años, por lo que han ido evolucionando sus poderes cada vez más. En este rango tenemos a guerreros como por ejemplo Douma o Akasa, aunque también podríamos considerar algún espadachín que haya conseguido liberar la marca solar. Por ejemplo, si es que Tomioka lograra liberar la marca solar, probablemente podría alcanzar este rango de fuerza. Rango 7 Entidad Original de la Oscuridad Es de esta forma como designamos a un demonio original, aquella criatura que por medios extraños recibió el poder de los demonios, adquiriendo tanto sus poderes como su malicia. El único demonio original que conocemos hasta la fecha es Musan Kibutsuki, y como tal, su sangre alberga un poder realmente increíble. Tan poderoso es Musan que puede crear un demonio simplemente dándole un poco de su sangre. En cuanto a su rango de fuerza, este se encuentra por encima de una luna superior, y por lo tanto también será superior que un cazador que lograra liberar la marca, lo cual lo convierte en una criatura prácticamente invencible. Rango 8 Entidad Original de la Luz Es de esta manera como designo al guerrero de la leyenda, a un ser humano que por motivos sumamente interesantes y complejos de los que ya hablaremos en algún futuro, recibió un don especial del dios del sol, convirtiéndolo en un guerrero de la luz. El único ser con estas características dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba es el legendario Yoruichi, un espadachín que nació con la marca solar, con la vista transparente y unas cualidades físicas que lo hacían prácticamente invencible. El poder de esta entidad sobrepasa incluso al poder de Musan Kibutsuki, encontrándose en un nivel superior. Se podría considerar a Yoruichi como una criatura que nació con el poder del sol dentro de su cuerpo, siendo con natural a la respiración solar, capaz de convertir su espada en una espada roja y de destruir fácilmente a cualquier adversario que se ponga en su camino. Yoruichi podría ser considerado prácticamente como una deidad. Rango 9 Entidad Absoluta Este es el rango supremo que considero dentro de la serie de Kimetsu no Yaiba. Y se trata de una criatura excepcional, la cual habría reunido ambos poderes, el poder de la oscuridad y el poder de la luz en uno solo. Tal criatura de poderes sobrenaturales realmente encierra muchos secretos. Pero es un tema tan interesante que merece su propio video. Así pues, estos serían los 9 rangos de poder que existen dentro de Kimetsu no Yaiba y nos ayudan a comprender de mejor manera el resultado de los enfrentamientos de esta serie. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ningún video especial de Kimetsu no Yaiba. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.